Es curioso que algo tan concreto y tan mensurable como el tiempo sea a la vez algo tan relativo. Una hora, 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Sin embargo, no es lo mismo pasar un minuto debajo del agua sin respirar que un minuto haciendo el amor. Si te dijeran que tienes que pasarte un mes entero escuchando reggaetón seguramente te parecería mucho tiempo, con todo el respeto para el género que a mí me apasiona. ¿Y si te dijeran que te queda un mes de vida? Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. ¿Y si te dijera que te quedan solo 24 horas? ¿Tú qué harías? Deprimirte. Lloriquear por las esquinas. Rezar. Despedirte. La respuesta adecuada es vivir.